Muy buenas gente, hoy os vengo a hablar del juego de Overlord porque parece ser que mañana ya sale y lo podéis descargar desde Play Store, ¿vale? Si entráis aquí, el juego ya está descargable y podéis incluso entrar dentro del juego. Fijaos, simplemente aquí si ponéis Lord of Nazarick os saldrá, ¿vale? Que es este juego de por aquí, le podéis dar, lo podéis instalar y le dais a jugar. Entonces, la cosa es que si tenéis dudas de en qué servidor voy a jugar y si voy a hacer vídeos sobre este juego, os voy a decir unas cuantas cosas, ¿vale? Lo primero que nada, en el servidor que voy a jugar imagino que será el servidor 1, que supongo que es donde más gente jugará y al final es mejor jugar donde más peña está. Si queréis jugar más cómodos quizás no, a lo mejor si queréis jugar más tranquilos donde hayan menos ballenas os conviene mejor jugar en otros servidores. Este juego, por cierto, parece ser que está en inglés, no sé si tiene el lenguaje en español, eso no estoy seguro, pero básicamente, fijaos, aquí podéis elegir diferentes servidores, hay 27 en total y yo en el que voy a jugar imagino que será este de por aquí, el servidor número 1. Sí, de hecho, fijaos, quedan 14 horas para que se abra el juego desde que estoy haciendo este vídeo. Y bueno, voy a jugar en este servidor porque imagino que es donde más gente estará jugando, pero bueno, ya os digo, si queréis un servidor un poco más calma os podéis ir en otros donde hayan menos ballenas, quizás el 10 o el 15 o lo que sea. Imagino que influye, dependiendo en qué servidor estés, imagino que no podrás jugar con los demás jugadores. Realmente no sé cómo funciona, también os tengo que decir, pero el tema es que yo no sé si podré jugar esto por el simple hecho de que cuando me descargué la versión japonesa, no me dejó entrar, ¿vale? Me dejó ver la cinemática este tutorial, pero cuando comenzó el combate, como que se quedó trabado la pantalla de carga y básicamente nunca comenzaba el juego, como que se quedaba congelado y lo probé con diferentes emuladores y en ninguno me iba. En algunos se cerraba directamente el juego y en los que funcionaba siempre tenía el mismo problema de que quedaba en la pantalla de carga congelado y nunca comenzaba la partida. Por lo tanto, yo no sé si me pasara este mismo problema aquí en la versión global y si me pasa, pues yo lo siento, pero entonces no podré subir el juego. Intentaré buscar alguna solución, ¿vale? Pero ya he estado dándole muchas vueltas y realmente no vi nada que me ayudase a solucionar el problema. Por lo tanto, yo no sé qué es lo que tendré que hacer para poder jugar, pero es un juego que tiene buena pinta, ¿vale? Y es bastante parecido a Black Clover, así que que sepáis que dentro de 14 horas va a comenzar. El tema del idioma, sé que hay mucha gente que a lo mejor no le va en inglés, no lo entiende o lo que sea. Igualmente, si veo que puedo hacer vídeos, si veo que puedo jugar, os traduciré lo importante, haré guías, todo esto como siempre, pero realmente no he tocado mucho el juego y tengo que empezar a jugar, tengo que ver las cosas que tiene, todo esto y luego pues ya haré guías y os explicaré mejor. Pero sin más, simplemente que sepáis que es un video cortito sobre que ya va a salir el juego. No, preparaos, descargarlo, déjalo listo porque realmente tiene como no sé si 2 GB o 1 GB y pico, quizás 3, no lo sé. Y si lo tenéis preparado ya, cuando salga podéis jugar directamente. Nada más gente, espero que os haya gustado el video y nos vemos en la próxima. Chao.